Javier, permíteme que te presente a un compañero de este programa, tiene una sección que hace una vez cada 15 días, se llama Jorge Nogales, Javier, Jorge, Jorge, Javier. Jorge, encantado. Uy, no te oigo, no te oigo. Hola, buenos días. Ahora sí, te decía que tiene una sección dedicada a Eurovisión, es una de las personas que más sabe de Eurovisión en España. Nosotros tenemos la suerte de contar con él. Y al decirle que te íbamos a llamar, él me ha dicho, Manu, por favor, quiero hablar con él, quiero que me pongas Made in Spain y quiero hacerle un par de preguntitas, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, la verdad es que sí. La cantamos. Es un placer hablar contigo, la verdad te lo digo. Esta canción que está escuchando, Made in Spain, La chica que yo quiero, es precisamente el año en el que yo nací y la tengo muchísimo cariño. ¿El 88? Del 88, y me gustaría que me contaras cómo fue la experiencia de participar en el Festival del 88. Ah, pues fue estupenda. Fue en Dublín, estuvimos en Dublín. Y, bueno, yo siempre digo, porque la canción la seguimos interpretando en los conciertos. La gente nos la pide, nosotros con mucho gusto la cantamos, una actualización que hemos hecho para que suene más actual, con los sonidos más actuales. Pero siempre digo que nosotros estuvimos en Dublín el año que ganó Céline Dion, y nosotros quedamos en el puesto número 11. ¿Qué sabrá el jurado? Javier, ¿qué sabrá el jurado? No, no. ¿Lanzárselo a Céline Dion estando ahí vosotros? No, no nos ofendimos por eso, ¿eh? No nos ofendimos. Yo me estoy ofendiendo ahora mismo. Y mi madre ya ni te cuesta. Estuvimos en el mismo hotel que ella, porque los que participamos en el festival, estábamos diseminados en distintos hoteles. Eran 21 delegaciones de 21 países. Y nosotros tuvimos una suerte de estar en el mismo hotel que estaba ella, y bueno, pues entonces ella no era conocida, pero sí que impresionaba la voz suya y la forma de interpretar, y fue un honor estar con ella. Y luego, pues Dublín es una ciudad muy acogedora, una ciudad que tiene una característica, las puertas de las casas tradicionales pintadas cada una de un color. Y luego, tenían bares que ponía spirits, spirits, en inglés son licores, y ponía spirits, spirits. Y con el horario sajón, el horario británico que tienen allí, pues a las 10 de la noche estaba todo cerrado. Nosotros salíamos de los ensayos y queríamos entrar un barco, una copa, y... ¡Eh, que somos españoles! Decíamos estos... Claro, porque por aquella época no creo que existiera ni el Euroclub, como es este ahora mismo. Pues no, no, todavía no. Oye, y luego otra cosa, la orquesta tocaba en directo en el festival. Yo tuve que dirigir la orquesta porque había una norma, que sigue, una norma de gente, que los concursantes tenían que ser el número máximo en el escenario de seis personas. Y como nosotros, la formación, éramos ocho, pues yo que había hecho el arreglo de la canción para el disco, me tocó dirigir la orquesta. Entonces yo estuve dirigiendo la orquesta y el guitarrista estuvo entre el público, Manuel y Manolito, un chico sevillano, un guitarrista extraordinario, y no pudo subir al escenario. Y las otras dos chicas, Carmelo y José, y mis dos socios, Manolo Aguilar y Manel, estuvieron en el escenario cantando. Y lo pasamos fenomenal, ya te digo que la experiencia fue irrepetible y para recordarla toda la mitad. Pues al decir yo a Jorge que ibas a estar con nosotros, automáticamente, una de las cosas que he dicho es, he dicho, digo, es el batería del grupo, dice, sí, es el batería, dice, pero estuvo dirigiendo la orquesta. Sí, exactamente. No se le escapa una, no se le escapa una. Otra pregunta, Jorge. Sí, me gustaría saber que sabes que este año Edurne va a representarnos en Eurovisión, en Viena. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar la canción Amanecer? ¿Qué te parece? Sí, sí, la he escuchado. Bueno, la canción, tienen malas críticas, todo el mundo que la oye dice que no les guste. Yo, la canción no es mala, pero tenemos un conflicto ahí los autores españoles con la dirección de televisión que se encarga de seleccionar las canciones. Porque es que esta canción está compuesta por, no sé, es la tercera vez que la televisión española presenta una canción compuesta por autores suecos. Y, precisamente, en Suecia no permiten presentar canciones que no estén compuestas por canciones, por autores nacionales suyos. Entonces, yo, en principio, me gustaría que se abriera un poquito el concurso y que se escucharan a los autores españoles que componen sus canciones con ilusión de que se escuchen en el mercado. Y el Festival de Rusia, evidentemente, es una exposición extraordinaria. Y, bueno, me parece un poco aleatorio eso, un poco caprichoso eso de que cada vez que España presenta una canción sea un compositor extranjero. Bueno, son las 11 y 46. Javier, ya sabes que el tiempo en la radio va a que vuela. Vamos a recordar a nuestros oyentes que la década prodigiosa está este sábado en la Baticola y que pueden reservar en el 607-195820. Ha sido muy amable por atendernos. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer, Jorge Mano, ha sido un placer ver con vosotros. Y a ver si podemos repetir la experiencia, pero en persona, en vez de por línea telefónica, ya directamente tomándonos un buen caldito o alguna cosa. Un espíritu, como dice... Un espíritu, un espíritu. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos el sábado en la Baticola. Adiós. A vosotros. Gracias. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Ahora nos vemos en un rato. En un momento. En unos minutos. Niño, dame anuncios, por favor, dame anuncios. May be in this pain, may be in this pain.